Si eres afiliado a Compensar EPS y estás activo por el mecanismo definido por el gobierno en el estado de emergencia sanitaria por la pandemia, conoce cómo puedes continuar afiliado con nosotros cuando la emergencia termine. El estado de emergencia sanitaria se extendió hasta el 30 de noviembre del 2021. En estos momentos, tu afiliación a Compensar EPS sigue activa, pero cuando dicho estado termine, deberás afiliarte a la EPS nuevamente. Para continuar vinculado en el régimen contributivo, es decir, personas con capacidad de pago, tienes varias opciones. A continuación, te explicamos la afiliación como beneficiario en grupo familiar. Posiblemente, algún miembro de tu grupo familiar no pueda trabajar o aún no tiene empleo, por lo que esta opción puede ser apropiada, pues los cotizantes pueden afiliar a su grupo familiar como beneficiarios sin un pago de cotización adicional. Ten en cuenta que el grupo familiar básico lo componen cónyuge o compañero permanente, hijos menores de 25 años y padres en caso de ausencia de hijos o si los dos cónyuges cotizan. Para conocer más información sobre esta opción en el régimen contributivo, puedes comunicarte al 601-444-1234 en Bogotá o a nivel nacional a la línea gratuita 018-091-5202. También puedes agendar un turno virtual en nuestra página web o escribirnos al correo afiliacioneseps.com Continúa viviendo la experiencia Compensar Salud.